No sé por qué hoy quieres volver, nena dime qué pasó Yo te hacía a ti muy bien mientras yo enfermo de amor Yo te busqué en otros cuerpos hasta que entré en razón No hay ninguna como tú, pero el amor se me expiró Girlfriend, 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 contigo no quiero nada, nada, nada No hay cuentos de hadas, si yo soy un perro y tú una malvada Mejor despítete y quédate callada, a qué engañas tú quieres eso, nada más Girlfriend, 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 contigo no quiero nada, nada, nada No hay cuentos de hadas, si yo soy un perro y tú una malvada Mejor despítete y quédate callada, a qué engañas tú quieres eso, nada más Ya, o al que quieres engañar, me quieres confundir con tu personalidad De mi respeto lo hice, ya entre cualquier mujer siempre a ti yo te di tu lugar Siempre te demostré que eras especial para mí, fui de mí pa' mi tranquilidad Y si tú no lo pensaste, a la parte de mí, ahora solo pienso en singa Hay muchas mujeres buenas, pero la mayoría son malas Tú sabes que soy impaciente y ya estoy canso de buscarla Te esperé, esperé tanto por ti, me ahogué llanto porque eras mi amada Yo pensando en un tiempo y otro te quitaba a ti tu pijama A mí no me vengas con cuentos que sé tus historias narradas En la noche que tenía frío compartía con otro tu almohada Con tu acto que hacían en mí hiciste entender que eres interesada Cuando estaba gano, no había nada, me viste jodido y me diste patada Hoy quieres volver, nena dime qué pasó Yo te hacía a ti muy bien mientras yo enfermo de amor Yo te busqué en otros cuerpos hasta que entré en razón No hay ninguna como tú, pero el amor se me expiró Girlfriend, girlfriend, girlfriend Contigo no quiero nada, nada, nada No hay cuentos de hadas Si yo soy un perro, vi tú una malvada Mejor debítete y quédate callada A quien engañas, tú quieres eso, nada más Girlfriend, girlfriend, girlfriend Contigo no quiero nada, nada, nada No hay cuentos de hadas Si yo soy un perro, vi tú una malvada Mejor debítete y quédate callada Que al igual que ayer tú no eres la misma, nada más Hoy quieres volver aquí mujer Pero ya espirí puedas entender Que ya se acabó y pasó el tiempo En lo que yo extrañaba tu piel Que si no supo valor entender Que en ese tiempo te estaba queriendo Ahora vienes tú perdón pidiendo Pero yo solo te puedo coger Tú vienes porque me estás yendo bien Pero si la cosa se pone compleja Capaz y tú por otro a mí me dejas Y empiezas con tu cel y con tus quejas Y quedo yo como el culpable que va Yo solo quiero vacilar No me quiero comprometer Contigo no llegaría nada No hay otra oportunidad Por ti todo sacrifique Abandoné la música Tú decías que me amabas y por una falla mínima Con otro tú te fuiste a revolcar Mejor agradecer que te estoy hablando claro Y que no te estoy mintiendo como tú hiciste más No sé de qué te sorprende si así me pusiste Y como tú no entiendes pues escucha el compa A mí no me vengas con cuentos que sé tus historias narradas En las noches que tenía frío compartías con otros tu almohada Con tu canto que hacían en mí hiciste entender que eres interesada Cuando estaba acá no había nada Me viste codio y me diste pasada Hoy quieres volver Nena dime qué pasó Yo te hacía a ti muy bien mientras yo enfermo de amor Yo te busqué en otros cuerpos hasta que entre en razón No hay ninguna como tú pero el amor se me esbiró Y ya no quiero Give friend, give friend, give friend Contigo no quiero nada, nada, nada No hay cuentos de hadas Si yo soy un perro y tú una malvada Mejor despítete y quédate callada ¿A qué engañas tú quieres eso? Nada más Give friend, give friend, give friend Contigo no quiero nada, nada, nada No hay cuentos de hadas No, 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 no Si yo soy un perro y tú una malvada Mejor despítete y quédate callada ¿A qué engañas tú quieres eso? Nada más Manuel Herrera en la guitarra Rasta en la voz Dile No quiero give friend Y ya Bú, bú